3, 2, 1, GO Hola a todos gente aquí GamerPro Y entonces estamos de vuelta en un nuevo video Y esta vez estamos en un server y con un nuevo amigo Se llama Mine42 Que ya me aprendí otra vez su nombre Y bueno, esta vez estamos haciendo un server Si no me escuchan mucho es porque no hablo muy alto Principalmente porque se le baja este microfonito Ven como está de raso Ahora si lo vuelvo a subir me pueden escuchar más fuerte Pero cada vez que hablo fuerte se me va bajando el micrófono Así que voy a... Voy a... Hablar bajo A ver... Que me acomodo el nacido No voy a entrarme vas... A mi... A tu suropes Que tienes Ok Pero la mía Y bueno vamos a proseguir Esta... Es una estructura que les he prometido Es la de... El tanque en Minecraft Y bueno... Este tanque... Esperen que lo voy a dejar así Eh... Les voy a enseñar como hacer así Primero... Tienen que agarrar dos tipos de materiales Por ejemplo... Yo agarro lo cuarzo... Y lana negra Porque... Se ve ya bien Y bueno... Ahora... Ustedes... Pondrán con el material que hayan elegido Una línea de... De siete... Así... Después... Con el otro material que hayan elegido Le van a poner... Una línea de cinco... Pero que no sobrepase... La... Lo negro como ser en mi caso Y ahora... En el otro lado... Van otra vez siete... Y ahora... Tendrán... Que poner... Eh... La... Esperen... Ahora... Tendrán que poner... Eh... Vías de tren así... Simulando... Simulando que son las... Las llantas... O eso... Como se llame... Y ahora... A los lados... Tienen que poner botones... Eso lo tienen que... Repetir... En... Aquí... En el... Otro lado... Ahora... Con el material que hayan elegido... Vamos a poner... Así... Una tipo pirámide... Una línea va a ser de cinco... La otra de tres... Y la otra de uno... Y así lo repetimos en el otro lado... Perdón... Por lo que escuchen... Perdón... Por lo que escuchen... Y bueno... Volvemos a la grabación... Eh... Ahora... Aquí está lo mismo que en el otro... Esperen que aquí es roto sin querer una vía de tren... Ahora... Aquí... Ponemos... Una línea... Bueno... Tienen que agarrar... El... Segundo bloque... Y que quede... Un bloque de espacio... Así... Así... Así lo tenemos que repetir... Hasta que... Lleguen... A tres alturas... En las tres alturas... Ya paran de... Hacerlo... Así... Así... Miren... Ya ven... Así... Así... Ahora... Tienen que cubrir... Esto... Así... Hasta que nos dé... Dos... Así... Ahora... Esto lo vamos a cubrir... Así... Ahora... Esto... Que siempre me ocurre un fail... Que voy a hacer... Esto... Y aquí... Pondremos... Lo... Me he equivocado de lado... Pero bueno... Ya ni modo... Ahora... Aquí... Que nos va a quedar... Este bloque... Vamos a poner el redstone... Bueno... Pero primero... Vamos a poner un dispensador... Voy a cambiar por los botones... Que ahorita los volveremos a ocupar... Así... Ahora... Pondremos la redstone... Así... Y ahora... Aquí... Pondremos... Redstone... Y aquí... Un botón... Para que funcione... Ahora... Aquí... Pondremos... Dos trampillas... Que abran hacia abajo... O hacia arriba... Como lo ven... Solo que... Bueno... Así... Va a quedar bien... Va a quedar bien... Ahora... Esperen... Que veo... Si que... Si me está bajando... Un poquito... Ahora... Lo que vamos a hacer... Va a ser... Rellenar estas partes... Por... Así... Así... Vamos a hacer... Esto... Aquí... Vamos a hacer... Esto... Y aquí... Esto... Otra pirámide... Hasta que nos queden así... Los lados... Ahora... Repetimos el mismo proceso... Aquí... Y así... Nos va a quedar el tanque... Ahora... Como... Adorno... Le vamos a poner... Bueno... Yo en este caso... Le voy a poner... Cabezas de Creeper... Miren... Aquí... Está mi amigo volando... Aquí... Cabeza... Cabeza... Ahora... Aquí... Como... Si fueran sus luces... Y... Como más adorno... Le vamos a poner... Una cabeza de... Zombie... Lo mejor de... Enderman... Creo que no existen... Así que... Ni modo... A ver... Así nos va a quedar... Esperen... Si... Ahora... Ya que así nos va a quedar... Atrás... Le vamos a poner... Aquí... Piedra luminosa... Piedra luminosa... Y... Ahí va a ser... Van... Las tolvas van a simular... Sus escapes... Así... Así... Y así... Y nuestro tanque... Estaría casi listo... Solo faltaría... Las... Ponerle... Lo que son las cargas... Que en este caso... No podemos ocupar dinamita... Porque... El servidor... No nos deja... Eh... Pondremos... Cargas de fuego... ¿No crees? Si... Si... A ver... Carga de fuego... Listo... Ya lo he llenado... Ahora... Nos metemos aquí... Y bueno... Volvemos a la grabación... Ah... Ahora... Hace tantito para allá... Listo... Ahora... Ponemos... Escaleras... Yo voy a poner... De la lana más... De la... Más... 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 Blancas... Podrías... Ahora... Así lo vamos a ocupar... Y vamos a ver... Hacia donde dispara... Miren... Ven... Como así dispara... Y vamos a ver... Como le quedó... Subtanque a él... Bueno... Por lo mientras... Le voy a poner... En lo que él termina... Le voy a poner... Escaleras... A mi tanque... Eh... Mini... Ya... Ya puedes terminar... Tu tanque... Ya... Ya... Ya he terminado... Yo con el mío... Y ya está demostrado... Como... 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 Disparar... Pero... El me ha quedado al revés... Miren... El de él... Es... Es verde... Bueno... Él nos dirá... Cuando ya lo tenga terminado... Aquí enciendo la luz... Ah... A ver... A ver... Vamos... Hacia acá... Lol... Que pixel art... Haciendo la luz... De Chile... pampa para ahora vamos a ver otros tanto porque había más sí aquí han hecho su esquina y un criterio listo ahí está ok y espero ahorita pampa ya fue mucha emoción y he tomado fotos bueno aquí ya ha terminado también el tanque el de él es igual que el mío solo que es verde y aquí le ha faltado algo le ha faltado algo le ha faltado un paso un qué un paso las tarpas y la piedra luminosa nada también otro bueno este sería su tanque muy el de él también dispara a ver me voy al mío y tú disparas en el tuyo en 3 2 1 dispara listo y bueno esto ha sido todo el tutorial espero y les haya gustado like like favoritos para más también comenten ya les dije comenten si quieren algún otro tutorial y nos vemos en en otra en otra ocasión tal vez si sea más al rato grabe otra vez verdad sí y nos vemos en no sé cuánto pero hasta la siguiente adiós nos vemos en dos los 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 Gracias.